Claudio, micrófono. Recién dijiste que tenías algunos inconvenientes para la convocatoria. Quiero preguntarte específicamente por Jordi Alcibar, que recientemente fue adquirido por el equipo local. Yo al oficé, hubo muchas versiones de por qué finalmente el jugador no llega en esta convocatoria. Quiero escuchar de tu parte cómo fue, si lo habías convocado, qué es lo que pasó para que finalmente Jordi no esté mañana en el partido en Charlo. Sí, estaba convocado. Estaba convocado y bueno, como estaban convocados otros jugadores también de distintos equipos, pero no fueron cedidos. En el caso de Liga no cedió a Cruz, a Reasco y a Angulo. Y bueno, el caso de Jordi Alcibar y de Johan Julio, que también estaban en la citación, lamentablemente no fueron cedidos. Y bueno, no pudimos contar con Jordi, que había sido parte en distintos momentos de este proceso. Estuvo también en microciclos locales y la verdad que me hubiese gustado tenerlo, porque Jordi es un chico que tiene un potencial de crecimiento muy grande. que está en la órbita de selección, más allá de que también en ese puesto tenemos muy buenos jugadores también, como es el caso de Grueso, que está en Alemania, o de pronto de Jackson Méndez, que está jugando muy bien aquí en Orlando. Moisés Caicedo, hay jugadores que realmente están en muy buen nivel. Dixon Arroyo en MLE, que en el caso de Jordi en Liga. Son muy buenos jugadores, son jugadores que no pudimos contarlos en esta posibilidad. Pero sí, Jordi estaba citado como para ser parte de esto. Pero bueno, lamentablemente, como al no ser fecha FIFA, tenemos que contar también con la voluntad de todos los cuerpos técnicos, porque lo entiendo, porque me ha pasado estar del otro lado y que te saquen jugadores de selección cuando uno tiene la necesidad de trabajar. Uno lo entiende y bueno, uno tiene que tratar de arreglarse a medida que las cosas o los problemas se van presentando y buscando soluciones si las encuentran. Gracias. Gracias. Gracias.